Barranqueños se declararon ganadores del campeonato departamental de tejo jugado en Bucaramanga. Este trofeo, hace 20 años veníamos buscándolo, 20 años, fuimos campeones en un departamental y el día 24 y 25 se hizo el departamental en Bucaramanga, donde fueron 22 delegaciones y Barranca Bermeja se trajo el título de campeón departamental. Ellos valiosamente pues la dieron toda porque había que sacarla toda y nos traímos el primer puesto. De igual forma este equipo barranqueño de tejo se ha destacado en otros torneos que a nivel nacional se ha desarrollado en otras ciudades del país. Bueno, nosotros hace dos meses estuvimos en el nacional de Ocaña y estuvimos a punto de llegar al primer puesto, quedamos de tercero en el nacional y se nos escapó ahora en Cúcuta, estuvimos también, quedamos de cuarto y ahora se nos dio. De esta manera, el presidente del comité de tejo, orgulloso, mostró el trofeo obtenido dejando claro que continuarán perfeccionando su técnica para seguir conquistando escenarios de tejo en el país.